Estamos colaborando con el Ministerio Público y las vivencias procesales que ellos necesitaban, aportando pruebas. Reiteramos, estamos en una primera fase de lo que es la investigación. Nosotros aportando todo lo que ellos están solicitando para que este caso se denuncie a la cárcel. ¿Cuál fue el hecho en sí que desató esta denuncia? Agresión sexual. ¿Agresión sexual por parte de él? Federico Martínez Rechaca. ¿Y dónde ocurrió el hecho? En la casona. En la casona. En la casona. Entiendo eso. Era parte del Estado y el programa tiene que ganar con la casona. Ok. ¿Cuándo sucedió? Hace un día. Hace como 20 y pico de días. 20 y pico de días. ¿Y por qué recién ahora entonces hacen la denuncia? Yo estaba buscando la forma de cómo llegaron a nuestra oficina. Y el tema de la... el tema emocional. En cuanto a la gente le estaba muy destruido emocionalmente. Entiendo. Cuando deciden hacer esto ya es porque... Van a su colegio y todo eso. Y van a provocar ayuda jurídica. ¿Cómo es el nombre de la señorita? Ya no. Ya no. GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad.